Buenos días, mi nombre es Valeria Yulín Niño Vargas de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Antonio María Pérez del Real, de sexto grado, sección A. Les voy a narrar sobre un cuento, El perro, el gallo y la zona. Cierta vez, un perro y un gallo se unieron en sociedad para recorrer el mundo. Llegada una noche, el gallo subió a un árbol y el perro se recostó al pie del tono. Y como era su costumbre, cantó el gallo antes del amanecer. Oyó su canto una zorra, corrió hacia el sitio y se paró al pie del árbol. Le robó al gallo que descendiera, pues deseaba besar a un animal que tenía tan exquisita voz. Le replicó entonces el gallo que primero despertara al portero, que estaba durmiendo al pie del árbol. Y entonces el perro, cuando la zorra buscaba establecer conversación con el portero, le saltó encima y la descuartizó. Morales, es inteligente actitud cuando nos encontramos con un enemigo poderoso. Encaminarlo a que busque a otros más fuertes que nosotros. Gracias.